dale pues todo en cámara lenta usted en cámara lenta también con ese talle no vamos a terminar nunca dale volumen oíme pero es que no vas a hablar en secreto el lento no quiere decir que vas a hablar en secreto pero camine también camine de allá para acá y le viene así a mamá dígale dónde quiere que siempre el palo mamá esperate chiqui mamá hoy camina pudo robot mamá mami mami te pillas el palito quien le ha pegado jajajajaja jajajajajaja para qué para qué ya no hay algo que decir pero yo dijo eso ve si como que es importante como que ya no llega al lado como se hace dale vos vamos a ver como se hace dale ay que mal pues si ni lo va a levantar pero en cámara lenta tía jajajajaja jajajajaja como que va a espantarle a hacer jajajajaja jajajajaja dale vos chiqui que quiere ver más como lo va a hacer ya si de ahí ven y ya brison 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 brisa jajajajaja jajajajaja Nap mamá 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 oye, ¿qué le da Juan? vamos, Juan vamos, mira venga, dale rápido ah mamá como que nadando bien no, es que lleva en carrera es que le hace así con la mano, como que los ojos le están saliendo si mira Juan, mejor se juega en la foto para no hacerle evento no, a ver que había tres ah, está roja, le da los ojos ¿tengan el palito? no, papi no, papi, a veces no puede ser masita no puede ser masita no puede ser masita ah, ya me lo que voy a decir no no no, hay una la otra vez no me lo que te dicen no te quise đó jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no otra vez hágale No se lo hunde con el entendimiento, lo voy a explicar ya en idioma. Mejor dicho, su tía. Ah si, te lo echaste. Pues si, miren, él me dijo. No, pero así como estaba diciendo. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo hizo ya para ahí. Lo hubiera dicho dos horas o lo hubiera dicho? 50 de pavos? Dos horas como que son 70. Porque él le estaba diciendo que valía dos horas pero también le decía dos. Ah. ¿Y usted lo entendía? No señor, como estaba veniendo, yo sabía que era suquerilla. ¿Y por ahí te estuvo? No, allí no. ¡Guancho! Por allí va el tubo del agua. Ya creo que ya le dieron, y Juan estaba con todo. ¡Ahí lo hagas lo menos que no te pagaron! Yo veía que Juan le daba con todo eso. Por aquí sigue, porque ahí está el tubo del agua. No, más para allá, ve. ¿Dónde pasa el tubo? Ahí donde está húmedo no queda bien, porque... ¿Dónde está limpio ahí, ve? Por aquí está limpio. Ah, por aquí ve Juan. Sí, no allí pues. ¿Aquí? ¿Aquí ahí? ¿Y por qué allí le hubieran metido más? ¿Le hubieran dado más para llaves? Allí, aquí le digo yo, mire Juancho, mire. Ajá, allí por allí. Es que no hay tanta gente que manda, ¿por qué? Bueno, vamos a andar aquí. Pero háblele así, como estaba hablando. ¡No, ya! ¡Cállate! 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 ¡Uno dice el tubo del otro! ¡Cállate! 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 ¡Ey! 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 ¡Pero dónde es que pasa el tubo! ¡Ey! ¡Pueve! 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 ¡Aquí va el tubo! ¡Pueve! ¡Ya le pegó a Juan también! ¡Este! ¡Ya! ¡Ya es arriba! ¡Viene la rastra de la mentira! ¡Este es el eje bien bonito! ¡Ey chulo! ¡Bien un patillo! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Ajá! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Bien bonita! ¡Juntos! ¡Pero! ¡Ya pichinga pues! ¡Ajá! ¡Te comates! ¡Y entonces me dijo! ¡Y cuanta más! ¡Vale dos horas! ¡Le dije yo! ¡Y entonces! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Yo le dije! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jejeje! 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 ¿Qué habrá dicho este hombre? Pero lo voy a explicar como él me dijo. ¿Cuánto vale la minuta? Es que vale dos horas. Oiga, dice que no le entendió. No, déjalo que está explicando porque la verdad sí le dijo. Pues sí, yo la verdad sí le dije. ¿Qué te digo? ¿Qué le dijo? Dos horas, cabrón. ¿Cuánto vale la minuta? Es que vale dos horas, le dije yo. ¿Y entonces? No, oígame, oígame. Cabal, eso le iba a decir yo. Quiero una. No, eso le iba a decir yo. No, yo le dije yo. Ah, yo le dije a las cinco. Sí. Vaya, le quedó la maña del hambre. Cabal. Sí. Y entonces se la dijo la minutilla en plato, así bien bonita, como tantas aleas. Y allí, que quedara bien bonita, la misma costativa. Y entonces se la dije. Se ve lo que me acabe, que cuánto valía la minuta y que quería que le vendiera una minuta para la niña, porque la niña tenía nada de comerse una minuta. Entonces, yo por eso se la hice. Ya le agarró otra. Ya le agarró otra. Ya le agarró. Mira acá. No, en verdad. Vaya. Entonces, vaya. Que bueno, me están desbolados. Mira, que bolo. Yo siento que así le hago, mira. Mira, a ver, niño. Vaya, Nati. Ya le enojó. Ahí va. Fíjate vos, Maribel. Que no es mentira, pero es verdad. Yo siento que con la luz que me está poniendo en la cabeza, ¿qué le hago? Y yo le voy a estar veniendo ahí. A ver. Al rato me irá a chocar. Uy, qué feo. Dijo, para saber qué ha tomado. Quizás él era el de esas cosas que estaba dejando que decía, que había uno y le mencionaba así. Sí. Y yo le dije, yo me quedé bien. Si a él le pasaron las cosas esas. Vaya. No, este bolazo chocó que había uno. Y Juan ya terminó el hoyo. No. Pero vaya hablándole así. Pregúntale. Pero así rápido. Es que aquí necesitamos un poco. Igual solo risa, ¿le da? No sé, ¿qué estoy haciendo? Mira, mamá. Ahí había una casa subterránea, mire. ¿Aquí, allá estuvo? Sí, sí. Es que el que es un pilar vamos a poner ahí. Pues sí, no esto. Es que vele. Es bueno, pues mira. Ah, pues sí. ¿Y por qué crees que lo quiere ahí otra? Porque es bueno para trabajar, para comer, no tanto. Para comer es bueno también. Para comer no tanto. ¿Bien por qué? ¿Bien por qué? ¿Vos qué vas a gastar así? Vos no vas a cocinar mucho tampoco. Cada rato estás pidiendo comida. Entonces vas a cocinar bastante. Igual que tu papá, que pide comida y dejarán hambre a la hora a la hora a dos tortillas. Estaba un cuchillo para que lo dieran para que partiera eso. Chero, yo te estaba agarrando fuerte. Aquí tenés una vacuna. Fui valiente, vos no lloras. ¿Cómo? ¿Los guantes los hubieras agarrado? Fuerte. Yo quiero una vacuna. Coito. Hacele así, ve. Tira un besito. 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 Ay, qué lindo. Tira un besito. Allá abajo la ponen hasta yo. Allá está el guante, ve. Porque le pague el susto a la lena. Sí. Viera, vos le pague el susto a la lena. Mira que no te puedes maniar, vos. Pero cuénteselo rápido. Le tiré el guante. El guante. El guante. Pa, dígaselo rápido. Quiero escuchar cómo se lo voy a decir rápido. Sí. Pa. Hágaselo, vos. Ah, le diga que sí. Sí. Es el último. Sí. Espera que aquí no me acaben los dedos, vos. Ya le engordaron. Y. La carita que hace. Y. Tira un abrazo. Hola. Espérate. 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 Miedo tiene. Miedo tiene. Espérate. Vení vos sudando, ¿da? ¡Mamá! ¡Qué un parque! ¿Aquí te pago al agua, Elena? ¿Algo? ¿Ya está? Pues sí. Dame la Elena así, le llego así, mira. ¡Elena! ¡Cállate! Le he pegado un beco, papá, que te digo yo que yo creo que la mollera se le cayó. ¡La mollera! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó la mollera! Ok, y los diez. ¿Lugueras arriba abajo? Es que es bastante, que te complica. Lo que pasa es que después... Es que Juan cuida. Es que el problema es que como... Después la van a estar regañando. ¡No lleva botón aquí! ¡La culpa nos ha pegado! ¡Uy! No lleva botón ahí. ¡No! ¡Así es, Elena! ¿Qué nos dijiste? ¡Tírale un besito! ¡Un besito! Con un besito a Steven nos despedimos. ¡Otro besito!